Gracias. 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 And that posture of dependency, psychological dependency into one of psychological self-responsibility requires a death and resurrection. And that is the basic hero journey, leaving one condition, finding the source of life to bring you forth in a richer or more mature or other condition. So that if we happen not to be heroes in the grand sense of redeeming society, we have to take that journey ourselves spiritually, psychologically inside us. That's right. And Otto Rank in his wonderful, very short book called The Myth of the Birth of the Hero, he says that everyone is a hero in his birth. He has undergone a tremendous transformation from a little, you might say, water creature living in a realm of the amniotic fluid and so forth, and then coming out, becoming an air-breathing mammal that ultimately will be self-standing and so forth. It's an enormous transformation, and it is a heroic act. It's a heroic act on the mother's part to bring it about. That's the primary hero form, you might say. Tell a journey to be taken after that. There's a big one to be taken. And that journey is not consciously undertaken. Do heroes go out on their own initiative? Well, there are both kinds. A very common one that appears in Celtic myths of someone who has followed the lure of a deer or animal that he has been following and then carries him into a range of forest and landscape that he's never been in before. And then the animal will undergo a transformation and become the queen of the fairy hills or something like that. That is one of not knowing what you're doing. You suddenly find yourself in full career of an adventure. There's another one where one sets out responsibly and intentionally to perform the deed. For instance, when Ulysses' son, Telemachus, was called by Athene, go find your father. That father quest is a major hero, adventure for young people. That is the adventure of finding what your career is, what your nature is, what your source is. He undertakes that intentionally. Then there's one into which you are thrown and pitched. For instance, being drafted into the army. You didn't intend that they are in. You're in another transformation. You've undergone a death and resurrection. You put on a uniform. You're another creature. You're in another transformation. You're in another transformation. Well, good evening. A todos. Mientras esperábamos que se vayan sumando, hemos puesto una pequeña entrevista, un fragmento a una entrevista que le hicieron a Joseph Campbell. Donde él empieza hablando de la importancia del arquetipo del héroe, ¿cierto? Entonces, hemos decidido abrir este espacio para comentar uno de los libros más importantes que se han escrito. Este libro de Campbell, que es el héroe de las mil caras, que es un análisis de la importancia de la figura del héroe, ¿cierto? A lo largo de la humanidad. Campbell fue un estudioso mitólogo que influyó mucho en la cultura del siglo XX. Estuvo muy cercano a Jung también. Entonces, era parte del círculo Heranos, donde Jung intercambiaba con una serie de personalidades intelectuales. Y se juntaban, bueno, regularmente a hacer intercambios, ¿no? Cada uno presentaba un trabajo diferente. Y entonces, el trabajo de Campbell, que es muy importante. Primero, este trabajo del héroe, ¿no? Donde él plantea que el mito universal, uno de los mitos universales, o sea, él le llama el monomito, es el mito del héroe. Y que a lo largo de toda la historia, incluso hoy en día, la figura del héroe sigue siendo algo muy importante, ¿cierto? El héroe, digamos, ha sido siempre un motivo de inspiración de las diversas culturas. Y podemos ver hoy en día también la figura del héroe en diversos mitos contemporáneos, ¿no? Como las películas de superhéroes, las películas, por ejemplo, de tipo Avengers. Ahora estamos haciendo nosotros un ciclo de superhéroes, análisis de superhéroes, donde podemos ver también la importancia, ¿no? De los héroes modernos. O incluso las figuras heroicas, ¿no? Como ciertos artistas de cine o deportistas. Entonces, el héroe va a ser siempre un símbolo de diferenciación. Un símbolo que tiene que ver con un modelo. Un modelo que sobresale dentro del grupo. Neumann, que era un famoso discípulo de Jung, distribuye los mitos en tres tipos de mitos, ¿no? Los primeros mitos que tienen que ver sobre todo con la madre y el padre son los mitos de creación. Y en una segunda fase de los mitos, aparecen los mitos relacionados a la figura del héroe. Que tienen que ver más con la individuación, la búsqueda de la propia identidad, del propio sentido de vida. Entonces, hay una gran diversidad de héroes, ¿no? No todos los héroes son iguales. Encontramos héroes que tienen que ver más con proezas, digamos, sociales, extrovertidas. Más de superar ciertos retos, pruebas, dificultades. O héroes que tienen que ver más con aspectos internos, ¿cierto? Más cercanos al arquetipo del sabio. Entonces, va a haber un héroe que está muy relacionado, digamos, a aspectos ligados a la adaptación social, o a lograr ciertos retos sociales, el desarrollo del yo, digamos. Y va a haber héroes que tienen que ver más con el desarrollo del mundo espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, una figura muy importante va a ser la figura de Hércules, como un referente heroico, ¿no? Entonces, todos esos trabajos, pruebas que tiene que hacer Hércules, por ejemplo, como el vencer a León de Nemea, motivo que expuso ayer Jorge, también miembro del equipo de Leuces, tiene que ver con el control de ciertos aspectos internos del ser humano. Por ejemplo, el ser humano tiene que aprender a controlar sus impulsos, o sus impulsos agresivos, como sería en el caso de enfrentar a León de Nemea con sus propios brazos. O tiene que ver con, digamos, también la lucha con ciertas fuerzas inconscientes, como puede ser la hidra, ¿no? Aspectos que envenenan el alma humana, como los diversos, digamos, tenemos las diversas fuerzas, como, por ejemplo, la codicia, o el instinto sexual, el odio, la agresión. Entonces, los héroes han sido modelos, tanto de logros externos, como de logros internos a lo largo de la humanidad. Hay héroes que son también héroes, digamos, de carácter espiritual, como podría ser el mismo Cristo, la figura de Cristo, o de Buda. Entonces, el héroe ha sido un motivo común y repetitivo en todas las culturas. No existe una cultura donde no haya modelos heroicos. Eso es algo que vio Campbell. Entonces, en la obra que Campbell escribe, hace referencia a una serie de culturas, una serie de mitos. Están los mitos nórdicos, los mitos griegos, incluso la mitología también oriental, ¿cierto? El libro de Campbell se divide en varias partes, ¿no? La primera parte, donde él habla del monomito, que es lo que vamos a hablar hoy, en el prólogo, él hace una introducción general a la importancia del héroe en la cultura. Y después, en la segunda parte, él va a describir el proceso del viaje del héroe, que se divide en tres momentos. La partida del héroe, la iniciación y el regreso. Por ejemplo, en una figura contemporánea, como podemos ver la figura de Batman, por ejemplo, el inicio del viaje del héroe comienza en esta experiencia traumática. Muchas veces hay héroes que comienzan su tarea a partir de un trauma, ¿cierto? Entonces, el asesinato de los padres de Bruce conlleva a un entrenamiento, digamos, una iniciación que va a dar lugar a esa creación de este símbolo que es Batman. Entonces, y a lo largo que va avanzando la historia de cada héroe, va enfrentando una serie de retos. Se encuentra con una serie de personajes también que facilitan o dificultan su labor. Aparecen los primeros enemigos o los primeros aliados. Aparecen representaciones del ánima también. Entonces, aparece el sabio como un guía, un conector. Entonces, empieza a haber una relación entre la figura del héroe y los otros arquetipos que también van a estar presentes a lo largo del desarrollo del viaje del héroe, ¿cierto? Entonces, Campbell incluso hace un detallado, digamos, recorrido, ¿no? De doce pasos. Doce pasos. Señala como doce fases en el desarrollo del héroe, ¿no? Entonces, la primera es en la que el héroe está en el mundo ordinario. Entonces, podemos ver, por ejemplo, un héroe que está en una vida adaptada, social, como el caso de, por ejemplo, el señor de los anillos Bilbo, ¿no? Que vive en la comarca de los hobbits. Y no tiene ninguna necesidad de emprender ninguna proeza. O Luke Skywalker, ¿no? Que trabaja en este planeta como chatarrero. Y de pronto aparece una figura o una situación que invita al héroe a emprender un viaje más allá de lo conocido, ¿no? Esto sería el llamado. También podemos ver, por ejemplo, como en algunas figuras históricas, como Ragnar Lopro, por ejemplo, que vivía en estos vikingos, ¿no? Que nunca habían cruzado Europa. Tiene la idea de construir una balsa y conquistar Europa, invadirla. Entonces, el héroe muchas veces comienza con esta idea de ir más allá de lo conocido. Eso se puede ver también en el arquetipo del loco, ¿no? En el tarot podemos ver la carta del loco como una persona que sale de una cueva y está a punto de dar un paso al vacío, ¿cierto? Al abismo. Entonces, la figura del héroe tiene que ver, primeramente, con una función, que es la función de ir más allá de lo que se conoce. Entonces, cuando Jung habla de la figura del héroe en este libro, que es símbolo de transformación, tiene un capítulo importante que se llama La Génesis del Héroe, que es el capítulo 4. Él dice, ¿no? El más notable de todos los símbolos de la líbido es la figura humana del demon o el héroe. Con ella, abandona el simbolismo el ámbito del objetual propio de la imagen astral y meteórica y adopta forma humana, es decir, la figura del ser que pasa del sufrimiento al gozo y del gozo al sufrimiento y que como el sol tan pronto asciende a su cenit, como se hunde la noche tenebrosa para volver a resurgir de ella otra vez resplandeciente. Del mismo modo que siguiendo su movimiento y ley interna propios, se eleva el sol a la aurora, al mediodía y deja luego este atrás para hundirse en su ocaso, abandonando tras él su luminosidad y sumergiéndose en la noche que todo oscurece. Así también sigue su trayectoria conforme a leyes inmutables el ser humano y una vez cumplido su curso, se hunde en la noche para al amanecer reiniciar en sus hijos una nueva elipse. Entonces Jung asociaba la figura del héroe a la figura del sol y esto, por ejemplo, se puede ver también muy presente en figuras como de la mitología egipcia, como en Osiris. Entonces, hay una relación entre la formación del yo o del ego y el héroe. Entonces, el héroe también tiene que ver con esta capacidad de salir más allá del mundo conocido, que en última instancia sería el mundo del niño, ¿cierto? El mundo de los padres. Entonces Jung asociaba el arquetipo del héroe también a la capacidad del ser humano de cortar este vínculo edípico, este vínculo, digamos, de dependencia con el mundo ordinario, el mundo de los padres. En la psicología junguiana nosotros podemos ver dos dinámicas, ¿no? Una dinámica que tiene que ver con lo materno y una dinámica que tiene que ver con lo paterno. Entonces, quedar atrapado en el mundo de la madre significa estar ligado a esta necesidad afectiva, a esta tendencia a buscar, por ejemplo, la seguridad que ofrece este mundo, ¿cierto? El niño es una persona que es pasiva frente al mundo, que espera que el mundo le resuelva sus dificultades, que no genera el niño, por ejemplo, ningún tipo de sacrificio. El niño espera recibir sin dar nada a cambio. Y entonces, normalmente, el héroe implica un salir de esta comodidad. Cuando uno queda con un nudo edípico o con una situación, digamos, no resuelta a este nivel, uno queda atrapado en este mundo y pierde la capacidad de hacer la propia vida, porque el héroe está asociado a muchas funciones, por ejemplo, la función de enfrentar retos y dificultades de la vida, que muchas veces no es favorecida por los padres debido a los temores que ellos tienen de que el niño pase sufrimiento o dificultad. Sin embargo, la única forma de poder desarrollar habilidades frente a la vida es siendo capaz de enfrentar las pruebas que la vida va poniendo y las dificultades, la tolerancia, el sufrimiento y el dolor. Es en esas dificultades de la vida, en esas pruebas que normalmente aparecen de forma simbólica en los mitos, que uno desarrolla sus recursos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, un mito que es muy frecuente, que es el mito de, muy importante, el mito de Atis y Sibeles. Sibeles tenía un hijo que era Atis, y entonces ella lo da todo por el hijo y el hijo vivía en una cueva. Entonces ella se ofrece totalmente y cuando el hijo crece, cuando empieza a tener necesidades sexuales, ella también se ofrece a nivel sexual. Entonces, en teoría, el hijo no tenía por qué salir de la cueva porque lo tenía todo. No, no le faltaba nada. Pero este chico empieza a tener necesidad de explorar el mundo, de salir más allá de este mundo de la madre, del mundo ordinario, de lo que conoce. Y se escapaba en las noches, ¿no? En una de esas situaciones, cuando él se escapó, conoció una ninfa e hizo el amor con la ninfa, y cuando la madre se enteró, lo recriminó. ¿Cómo es posible que tú me hayas traicionado, te hayas metido con esa ninfa, yo que te lo di todo? Fue tanta la culpa que tuvo Atis, que se castró a sí mismo, debajo de este árbol de pino. Entonces, esa castración, digamos, del héroe, representa un símbolo también importante, que es la anulación de sí mismo, ¿cierto? La castración de un aspecto de uno mismo, que tiene que ver simbólicamente con la potencia, con la capacidad de fecundar. O sea, ¿qué es lo que se pierde? La capacidad de fecundar la propia vida, la capacidad de ser uno mismo, la capacidad de, digamos, realizar un sentido propio, desarrollar la propia identidad. Y entonces, desde la mirada yunguiana, el héroe, primeramente, tiene que enfrentarse a los padres. Muchas veces a los padres en un sentido familiar, personal, pero sobre todo en un nivel arquetípico, porque, digamos, en primera instancia, tenemos que liberarnos de esta promesa de paz y este mundo que no es real, que plantea la madre. Entonces, el único que no tiene que pasar dificultades o preocuparse de cómo lidiar con la vida, es un niño. Entonces, cuando una persona no ha desarrollado esta capacidad de sacrificio, Jung se hace la pregunta, ¿no? El símbolo de transformación, en última instancia, a qué es lo que tiene que renunciar el héroe, ¿no? Y él dice, al mundo de la madre, ¿no? A ese mundo donde se te da todo fácil, donde no hay dificultades, y mucha gente no logra nunca salir de este mundo. Entonces, no se sabe exactamente qué es lo que activa este arquetipo. Hay personas que tienen el arquetipo del héroe muy activo y son personas que pueden ser independientes, liberarse de los padres, ser autónomos, enfrentar situaciones de la vida, y hay personas que les cuesta mucho. Y hay personas que tienen mucho miedo, digamos, es como que este arquetipo no estaría activado, ¿no? El doctor Carlos Baiton planteaba que estos arquetipos pueden ser pasivos y a veces activarse por situaciones internas o a veces por hechos externos. También puede ser que una situación de crisis muy fuerte, por ejemplo, como el hecho de emigrar a otro país, active de pronto las capacidades heroicas, ¿no? Pero en última instancia, el arquetipo del héroe tiene un aspecto instintivo que tiene que ver con la capacidad de ir más allá de lo conocido, de enfrentar los retos, a veces del sacrificio también. Eso lo podemos ver incluso en animales. Hay animales que exploran más allá de su territorio y gracias a eso pueden encontrar nuevas fuentes de comida, otra manada con la cual reproducirse. Y ese intercambio, digamos, esa amplitud, eso de salir del mundo conocido, lo que hace finalmente es fortalecer, ¿no? A los individuos y a los clanes porque la endogamia siempre debilita tanto a nivel cultural como a nivel genético. Y entonces es por el arquetipo del héroe que se logró el intercambio cultural o la exploración o la conquista, ¿no? Más allá del mundo habitual. Entonces, por eso se relaciona mucho con el arquetipo del loco porque la gente tiende a estar adaptada y cómoda en su mundo conocido. Entonces, cuando una persona quiere ir más allá de ese mundo conocido, va a ser siempre cuestionado por la gente que está adaptada al mundo ordinario. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, le parece algo extraño plantear ir más allá de este mundo conocido, ¿no? ¿Por qué tendrías tú que irte al otro lado cruzar el río, ¿no? Te vas a caer, le decían a Ragnar, ¿no? O sea, al otro lado no hay nada. Hay un vacío, ¿no? O a Colón, ¿no? La tierra tiene un fin, entonces tú cuando navegues te vas a caer, ¿no? Al abismo porque la tierra es plana. Entonces, sin embargo, el héroe tiene una intuición que lo hace ir más allá de este mundo, ¿no? Y entonces, el primer paso es la posibilidad de salir del mundo ordinario, del mundo conocido. Entonces, Jung asociaba esto con la capacidad del sacrificio, ¿no? El héroe, básicamente, una de las funciones es sacrificar, ponerse en riesgo, ser capaz de renunciar a algo seguro por algo que no es seguro. Y entonces, el yo tiende a ser siempre, a buscar la seguridad. Le cuesta mucho al yo soltar lo seguro. Y entonces, de por sí, el arquetipo del héroe tiene que ver con esta parte de la personalidad que toma riesgos, ¿no? Que se enfrenta, que va más allá de lo conocido. Entonces, hay una escena en una película que es de Troya, cuando está Brad Pitt con Aquiles, y entonces hay un hombre muy grande ahí, un enemigo, ¿no? Y van a llamar a Aquiles, ¿no? Mandan a un niño a llamar a Aquiles para que luche contra este enemigo. Era un gigante. Y entonces, este niño le dice a Aquiles, ¿cómo puedes luchar con alguien tan grande, ¿no? Es mucho más grande que tú. Y le dice, yo jamás lucharía con alguien así. Y Aquiles le dice, por eso nadie recordará tu nombre, le dice al niño, ¿no? Entonces, y realmente nadie sabe quién es ese niño en la película. Entonces, ¿qué quiere decir esta imagen de la película Troya? Que aquellos hombres que han sido guías de la humanidad, aquellos seres que sobresalen en la historia de la humanidad, ya sea en la mitología, como puede ser Odiseo, Deseo, Hércules, Orfeo, Perseo, Hazón, ¿no? Son héroes, por ejemplo, de la mitología griega, Eneas, ¿no? Digamos, han hecho proezas. Son seres que se han diferenciado de otros seres debido a que han hecho proezas. Entonces, si bien es cierto la primera parte de la mitología, como decía Neumann, habla más de la creación del mundo, los mitos de creación, la segunda parte en el desarrollo mitológico va a hablar de la diferenciación, o sea, de la aparición de ciertas personalidades que resaltan sobre otras personas, introduciendo nuevos valores a una sociedad, ¿no? Entonces, ese va a ser el héroe. Entonces, el héroe encarna ciertos valores que sirven de modelo. Entonces, y en un tercer momento vamos a ver otro tipo de mitos que tienen que ver más con integración, sobre todo en los cuentos de hadas vamos a ver muchos cuentos que hablan de la pareja, de la unión entre el príncipe y la princesa o de otros elementos, ¿no? Que van más allá de lo individual, del desarrollo individual que involucran el desarrollo vincular de la pareja o el desarrollo de una sociedad, ¿cierto? Entonces, pero más o menos ese ha sido el desarrollo de la mitología según Neumann, ¿no? Mitos de creación, los mitos del héroe o de individuación y los mitos de alteridad o de integración. Y el mito del héroe es un mito que va a prevalecer a lo largo de todos los tiempos. Hoy en día tenemos también fuertes modelos heroicos, como decíamos al inicio, en la cultura popular, ¿no? Según Campbell, ¿no? Citando un libro de Otto Rank cuando pusimos el video al inicio, es muy sorprendente lo que dice Otto Rank que todos somos héroes por el hecho de nacer, ¿no? Y cuando Campbell empieza a hacer esta revisión de lo que implica todo el proceso de gestación, el salir al mundo, el empezar a caminar o el sobrevivir, ¿no? Enfrentar las diversas pruebas de la vida, llegar a ser un adulto. O sea, lo que plantea Campbell es que el hecho de vivir y nacer ya es un acto heroico, ¿cierto? O sea, el sobrevivir cada día haciendo lo que cada uno le toca es ya también un hecho heroico. Entonces, en última instancia, si bien es cierto, el modelo del héroe es una inspiración basada en personajes que hacen grandes proezas, la figura del héroe también hace referencia al valor de enfrentar la propia vida, ¿no? La propia vida en lo cotidiano. no es necesario hacer grandes proezas para ser heroico. El solo hecho de mantener una familia o de sostener un trabajo, terminar una profesión, es ya heroico, ¿cierto? Asumir responsabilidad sobre otras personas, postergarse por algo o alguien importante. Entonces, existe en cada ser humano esta capacidad heroica de sacrificarse por otros, de enfrentar retos, dificultades, sufrimientos, de ir más allá de lo conocido y de esto va a hablar el arquitecto helero. Entonces, el libro de Campbell tiene una estructura que se divide en una primera parte, como decíamos, que es el prólogo, donde él introduce estas reflexiones sobre el monomito y va a hablar también de la importancia de Freud, que de alguna manera le dio un lugar a la mitología y de Jung, por supuesto, también. Y va a hablar también Campbell del proceso, de este viaje del héroe y después va a tratar de hacer una adaptación en una segunda parte, que es del ciclo cosmogónico. Entonces, va a hablar de algunas relaciones del héroe, pero más en función de aspectos sociales. Finalmente, el libro tiene un epílogo que es mito y sociedad. Lo que vamos a tratar de hacer en estos encuentros de los días martes es hablar un poco a raíz del libro y de algunas figuras heroicas también, importantes. Cuando hablábamos de los momentos del héroe, decíamos que la primera fase es donde el héroe está en el mundo ordinario y lo que decía Jung, que lo primero a lo que el héroe tiene que renunciar es a este mundo de la madre, a este mundo de la infancia, donde uno no tiene problemas. Y eso también hace referencia, no tiene problemas entre comillas, porque siempre también incluso en la infancia. Pero este mundo, digamos, es un mundo que puede hacer referencia también a este estado de estar en el paraíso, ¿cierto? Un estado, digamos, de no preocupación, ¿no? Dice, Manuel, dice, en la serie Ataque de Titanes, el protagonista quiere salir más allá de las murallas. o sea, todos esos símbolos son importantes, ¿cierto? el ir más allá. Por ejemplo, también hay un mito muy famoso que es el mito de Gilgamesh, que es la primera epopeya escrita. Y más bien, la historia de Gilgamesh se basa en que Gilgamesh tiene un sueño y a partir de este sueño él construye unas murallas alrededor de la ciudad. Cuando la ciudad es invadida, gracias a este trabajo de Gilgamesh, se logra contener a los enemigos. Entonces, como se había logrado contener a los enemigos, el pueblo reconoce a Gilgamesh y lo nombran rey. Entonces, al nombrar a Gilgamesh rey, Gilgamesh empieza a abusar de su poder. Empieza a ser un tirano, empieza a pedir, por ejemplo, derecho a la primera noche en las mujeres casadas. Y entonces, la gente de su pueblo pide que se castigue a Gilgamesh. En este caso, Gilgamesh representa no un ir más allá de lo conocido, sino más un desarrollo de alguna manera de la civilización, ¿no? Porque Gilgamesh, esta creación del muro es una defensa de los peligros, sean externos de otras tribus, animales salvajes, y también hace referencia al desarrollo de la cultura, ¿cierto? Cuando la cultura se asienta, forma esta estructura alrededor del yo que le permite contener y controlar y reprimir sus instintos, sus fuerzas distintivas. Entonces, los dioses mandan contra Gilgamesh un ser de igual fuerza que se llama Enkidu, y entonces Gilgamesh lucha contra Enkidu, ¿no? Es una lucha pareja, pero en un momento Gilgamesh Enkidu se resbala, ¿no? De la muralla donde están luchando, pero lejos de matarlo, Gilgamesh le da la mano, le da la mano y lo integra. Entonces, estos son dos aspectos importantes. Enkidu representa una parte salvaje en el ser humano, lo que Freud hubiera llamado más el ello, la parte distintiva, o de repente Nietzsche hubiera llamado lo dionisíaco, ¿cierto? El aspecto más instintivo, más primitivo del ser humano. Y Gilgamesh representa el aspecto más del yo, de la conciencia o lo racional. Entonces, este mito habla un poco de esta necesidad de integrar esos aspectos y este héroe es un héroe que más bien tiene un viaje diferente porque en un momento ellos matan a un ser sagrado, ¿no? Enkidu y Gilgamesh y reciben como castigo la muerte de Enkidu. Entonces Gilgamesh al ver que su amigo, su gran amigo había muerto, empieza un viaje, una búsqueda espiritual donde él trata de vencer la muerte, comprender la cura ante la muerte, ¿no? Entonces la epopeya de Gilgamesh comienza hablando de todo el proceso de Gilgamesh, de adaptación, de creación de esa ciudad, ¿no? Su encuentro con Enkidu, pero después se torna en una búsqueda espiritual donde Gilgamesh trata de encontrar alguna cura frente a la muerte, ¿no? Queda profundamente perturbado por la muerte de su amigo y en un momento él llega a una montaña, ¿no? Y se le revela que no existe la posibilidad de vencer a la muerte, ¿no? Sin embargo, había unas raíces que permitían el rejuvencimiento. Entonces le dan las raíces a Gilgamesh, pero cuando Gilgamesh está volviendo a su ciudad, se decide bañar en el río, ¿no? En el mar, ¿no? Y una serpiente sale de la profundidad y le roba las raíces, ¿no? Entonces Gilgamesh no le queda más que volver a su pueblo a morir viejo, ¿no? Sin embargo, en esa búsqueda él había llegado a la sabiduría. Entonces, ¿de qué nos habla este mito? Nos habla de que hay dos tipos de proceso en el héroe, ¿no? Hay un proceso que tiene que ver más con el yo, la conciencia, el mundo de lo social. Entonces encontramos héroes que son referentes, han hecho grandes proezas a nivel social, Tienen mucho dinero, destacan socialmente, son referentes. Pero también hay un proceso heroico que tiene que ver más que con el yo y la adaptación social con el self, ¿cierto? Que son los héroes que son referentes más de carácter espiritual, donde el arquetipo el héroe estaría más cercano a la figura del sabio, ¿no? Entonces, y muchas veces en este proceso de individuación, el tener riqueza en el mundo externo no es sinónimo de tener riqueza en el mundo interior, ¿cierto? Entonces, en la mirada yunguiana se plantea la necesidad de la adaptación al mundo externo y la necesidad del enriquecimiento del mundo interior. Entonces, hay héroes que nos hablan de grandes procesos y proezas hacia adentro del ser humano, hacia el cultivo de la interioridad, la espiritualidad, y otros que nos hablan de grandes proezas a nivel externo. Y muchas veces los símbolos, ¿no? Que parecieran hazañas físicas son también símbolos de la espiritualidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, digamos, un héroe aparentemente tiene una gran fuerza como Hércules, nos está hablando también de un aspecto espiritual del ser humano como la fuerza de la voluntad, la capacidad de enfrentar y dominar estos monstruos que habitan en el interior, ¿cierto? Entonces, otra figura referente a lo heroico va a ser Hércules. A Hércules se le impone, tenía un gran problema que era una gran rabia, una cólera, la asesina a su mujer y a sus hijos, poseído por el espíritu de Hera, diosa del matrimonio y la fidelidad, esposa de Zeus. Entonces, cuando Hércules tiene que llevar a cabo todas sus tareas que son estas tareas que le permiten a él, digamos, redimirse, ¿sí? Entonces, vamos viendo este aspecto de la fuerza que no tenemos que entender esta fuerza literalmente como la fuerza física, sino la fuerza interior del ser humano, el espíritu, la fuerza de la voluntad. Entonces, es un mito muy relacionado al espíritu griego también, ¿no? donde de alguna manera el espíritu de Grecia, eso ya lo había denunciado Nietzsche también, se basa mucho en el control y en la represión de estos aspectos más instintivos, más primitivos, ¿no? De lo dionisiaco, diríamos. Entonces, aparece un Hércules que tiene como primera tarea que vencer y dominar a este león, ¿no? que representa esta fuerza instintiva, un Hércules que tiene que bloquear la doble salida de la cueva, o sea, renunciar a los mecanismos de escape que habitualmente usa, un Hércules que tiene que vencer con sus propias manos, ¿no? A un enemigo que no puede ser penetrado por ningún arma, sino que tiene que ser vencido con su propia fuerza de voluntad. Entonces, aprender a controlar nuestros propios impulsos, impulsos sexuales, impulsos agresivos, de eso habla ese mito. Y encontramos, por ejemplo, una segunda etapa donde él tiene que vencer a la hidra y así vamos avanzando a lo largo del mito de Hércules en una serie de conquistas, ¿no? Que comienzan en vencer ciertos animales o bestias o monstruos que son representaciones también del mundo interior. Por ejemplo, en una de las tareas, ¿no? Hércules tiene que, por ejemplo, limpiar unos establos que están llenos de heces y entonces esto hace referencia a la necesidad de limpiar nuestro mundo interior en el cual se han acumulado una serie de situaciones traumáticas o dificultades a lo largo de la vida, ¿no? O hay otra tarea donde él llega a un lago que estaba invadido por aves, las aves del lago Estínfalo, cuyo ruido era ensordecedor, ¿no? Y cuando elevaban vuelo cubrían la luz del sol. Eran tantas aves tan ruidosos su estiércol era apestoso y Dios, Hacía la vida en el lago totalmente inviable. Y entonces, este lago podría ser también una representación del mundo interior, ¿no? De la mente humana que a veces es habitada, invadida por estas aves, o sea, por estos elementos, miedos, ansiedades, angustias, voces que habitan en el interior de la mente humana que terminan haciendo la mente ensordecedora, un ruido ensordecedor, pensamientos automáticos, una serie de elementos que hacen inviable, digamos, la tranquilidad, la paz. Entonces, Hércules logra espantar a las aves a través de unos símbolos que le da Atenea y entonces que hacen una vibración que nos recuerda mucho a la vibración que se logra a nivel de la meditación. Entonces, este silencio interior que surge de la integración, ¿no? De lo consciente y lo inconsciente que hace que huyan o se espanten estas aves que habían invadido el mundo interior, volviendo a ser habitable el mundo interior. Entonces, muchas veces estas aves que consumen al ser humano, que generan ruido, que ocultan la luz del sol, o sea, que nublan la conciencia, que contaminan la vida, ¿no? También son símbolos de procesos interiores que se han descrito en muchas tradiciones como el budismo, por ejemplo. Entonces, el héroe muchas veces toma y parte de hazañas físicas para hablar de procesos espirituales, de procesos simbólicos. Eso es muy importante, Nombrarlo. Entonces, hay muchos héroes, ¿no? Por ejemplo, Odiseo, ¿no? La Odisea es, por ejemplo, un referente importante de esta confrontación que hace el héroe con estas figuras, sobre todo del inconsciente, de lo femenino. Hazón y los Argonautas, que es un poco recuperar el poder, ¿no? El poder que le ha sido arrebatado al padre, la búsqueda del vellocino, la necesidad de convocar a otros para llevar a cabo tareas. Hay otros mitos, por ejemplo, como los mitos nórdicos, ¿no? El mito de Siegfried, ¿no? Es importante, Siegfried y Brunghilda, ¿no? En el Cantar de los Nibelungos. Y también encontramos los mitos contemporáneos, como habíamos dicho, Star Wars, por ejemplo, el mito de Luke, ¿no? Que tiene que salir de este mundo tranquilo para ser un Jedi y enfrentar su propio pasado, Su origen. Descubrir, por ejemplo, que su padre es Darth Vader, ¿no? Lo cual genera un trauma en él, ¿no? Y muchas veces el héroe también es tomado por estas fuerzas, como en el caso del mismo Darth Vader, ¿no? Que es tomado por el lado oscuro. Y entonces, muchas veces el villano es un héroe que ha utilizado sus recursos para sí mismo, ¿no? Para adquirir un poder hacia sí mismo. Cuando uno ve los superhéroes, por ejemplo, es interesante ver cómo los villanos muchas veces tienen los mismos poderes que el héroe, solamente que posee unos valores diferentes, ¿cierto? Utiliza sus poderes para beneficio propio. En cambio, el héroe se caracteriza, generalmente se caracteriza porque pone sus habilidades al servicio de los demás, ¿no? Es algo habitual en la figura del héroe. Entonces, se sacrifica por los otros. Incluso en los animales uno puede ver ciertos animales que dirigen su manada y que ponen su vida en riesgo, ¿no? Para ayudar a otros. Dice Christian, cuando se refería al self, se refería al interno o al social, a cualquiera. No, el self es un concepto, digamos, complicado en la psicología yunguiana que, digamos, hace referencia a la totalidad, ¿no? A una dimensión más amplia. Entonces, realmente antes se habla del self como algo relacionado al ser, a la totalidad, pero que también está ligado al núcleo de uno mismo, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar la idea del círculo. O sea, el núcleo, o sea, la individualidad, el ser de la persona está en conexión con la totalidad. Entonces, el núcleo sería el punto central, ¿no? Que es el ser individual y la totalidad sería en relación, estaría en relación a la circunferencia, ¿no? Y entonces, el radio, ¿no? Cuando más grande es, ¿cierto? Incrementa la conciencia o la totalidad. Entonces, el principio es que mientras más conciencia tenga yo o del mundo, más amplio sea mi conciencia, más amplio sea mi desarrollo espiritual, más voy a estar yo conectado conmigo mismo, con mi centro. Entonces, eso se ha visto también en las filosofías orientales, porque no se debe confundir, digamos, el ser con el ego, ¿no? O sea, diferencia el ego, tiene una comprensión aislada de la totalidad. En cambio, el self se reconoce como algo pequeño que está en relación con algo mucho más amplio, algo mucho más grande. Entonces, esa relación, digamos, se habla ahora no del self separado y del yo separado, sino se habla del eje ego-self. Es como se suele plantear. Entonces, puede haber una persona cuya conciencia esté más cerca del ego, ¿no? De lo social y puede haber una persona cuya conciencia esté, digamos, de alguna manera más cercana al self, ¿no? Pues va a variar eso. Básicamente eso. Pero, de todas maneras, el self es uno de los conceptos más complicados de la psicología analítica, ¿no? De todas maneras. A ver, ¿qué más dice? Cuando se refería al self, las tareas son parte del camino, del proceso, sí, o sea, no existe, no existe desarrollo personal sin dificultades, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en todos los mitos, ¿no? Entonces también los mitos del héroe son motivadores porque nos hablan de cómo los diversos héroes van enfrentando pruebas, ¿no? Retos, dificultades. Y esto es parte de la vida, o sea, la vida está llena de retos y dificultades. No puede haber una vida, digamos, que esté libre de pruebas. Y muchas veces a medida va avanzando el proceso del héroe, las pruebas son más fuertes, son mayores. Entonces eso también es una característica en el proceso del héroe, ¿no? Uno a veces, digamos, suele creer que a medida va avanzando la vida, o sea, las dificultades son menores y a veces todo lo que hemos hecho anteriormente es una preparación para pruebas que están por venir. Por ejemplo, muchas veces el héroe fracasa, se siente que ya está listo y fracasa, como puede ser el caso, por ejemplo, de Luke Skywalker, ¿no? Cuando él va a entrenar con Yoda, entonces Yoda le dice, no estás listo, ¿no? No has terminado tu entrenamiento y entonces cuando va Luke, ¿no? Luke se expone porque sus amigos están en riesgo, recibe una llamada de auxilio, ¿no? De la princesa Leia y de Han Solo. Entonces él decide ir, abandona la formación, digamos, con Yoda y bueno, producto de eso le cortan la mano y casi o no lo iba a matar, digamos, Darth Vader porque era su hijo y además porque era un elemento valioso para el imperio. O sea, la idea de Darth Vader es transformarlo al lado oscuro a Luke, convencerlo, pero digamos, ahí se ve el sacrificio del héroe, De Luke. Y muchas veces también el héroe es soberbio, el héroe cree que, digamos, está listo y fracasa. O el enemigo muchas veces lo quiebra, como puede ser también el caso de Batman en la película El caballero oscuro asciende, el caballero asciende de Nolan, la tercera parte donde Bainer le quiebra la espalda, ¿no? Entonces muchas veces el héroe que se considera ya listo para emprender la tarea es arrastrado o golpeado por la vida, ¿no? Entonces son esas situaciones de la vida las que nos permiten irnos entrenando. Por ejemplo, en una película de Rocky, ¿no? Rocky le dice, ¿no? A su hijo que nadie golpea tan fuerte como la vida, ¿no? O sea que realmente todos los golpes que él ha recibido en el cuadrilátero no son nada frente a los golpes que le ha dado la vida, ¿no? Tener que lidiar con la vida de pareja, tener que lidiar con las dificultades de la vida cotidiana. Entonces, en esta película Rocky tiene un restaurante italiano y el hijo es rebelde, ¿no? Entonces creo que Rocky 5 y entonces realmente todos estos estos mitos nos nos remiten a esto, ¿no? Al hecho sencillo de vivir, a la necesidad de vivir y entonces en muchas, en muchos mitos como por ejemplo o películas como en el Capitán América por ejemplo en Avengers al final podemos ver como él renuncia a sus superpoderes para llevar una vida con la gente cárter, ¿no? Que no había podido tener porque él queda congelado muchos años y cuando él despierta esta mujer ya había tenido una familia, era abuela. Entonces él decide quedarse en el pasado, renunciar a ser el Capitán América para llevar una vida común. Entonces muchas veces lo más heroico es esto, Lidiar con la vida cotidiana, con las dificultades de la vida y los mitos son una guía psicológica de la antigüedad para enfrentar estas dificultades de la vida cotidiana. O sea, no tenemos que verlas como historias fantásticas de entretenimiento sino como guías y patrones psicológicos que nos ayudan a lidiar con las dificultades y entonces cuando uno empieza a usar los mitos por ejemplo desde una perspectiva clínica o utiliza los mitos como parte de los talleres o incluso de las sesiones terapéuticas es muy potente porque estos mitos condensan arquetipos y motivos que son universales que han sido presentes en toda la humanidad a lo largo de toda la humanidad han estado presentes y entonces es muy impactante ver esas imágenes que además el inconsciente puede reconocer fácilmente ¿cierto? Entonces hay muchos mitos importantes otro mito importante del héroe puede ser por ejemplo la del héroe por ejemplo que renuncia a este mundo ordinario se puede ver también en Buda el príncipe Siddhartha que tenía todo el padre le había dado banquetes los mejores profesores los mejores músicos tenía varias esposas concubinas sin embargo algo le faltaba a Siddhartha y cuando él decide salir más allá del palacio y se enfrenta por ejemplo por primera vez a una persona enferma a una persona vieja y a un cadáver entonces él no puede volver ya a estar digamos tranquilo su conciencia no puede estar tranquilo entonces él no puede estar en este mundo habitual lleno de placeres después de haber conocido la enfermedad la vejez y la muerte entonces inicia este viaje espiritual al primero va al extremo del fakirismo a la privación pasa de este exceso que tenía a la privación al otro extremo y se da cuenta de que ningún extremo es bueno y decide llevar lo que él va a llamar el camino del medio la vía media entonces la primera noche en la que se ilumina Buda Buda medita bajo un árbol y es atacado por Mara que es un demonio que es el espíritu del engaño de la ilusión que en realidad es una representación de esa parte de la mente que crea ilusiones engaña entonces el ego y entonces Mara le manda por ejemplo primero a sus hijas a seducirlo mujeres hermosas voluptuosas pero Siddhartha se mantiene ecuánime meditando sin salir de su meditación entonces esto hace referencia a que muchas veces el primer obstáculo del desarrollo del héroe son los apegos los placeres sensuales o sea los aspectos de lo sensual de lo mundano la comida la sensualidad estos apegos a estos aspectos digamos que muchas veces nos distraen de esta búsqueda de este camino espiritual entonces cuando Siddhartha se mantiene totalmente ecuánime y las hijas de Mara se dan cuenta que no hay forma de seducirlo de sacarlo de su intención de su meditación renuncian se cansan y lo dejan entonces aparece Mara con su gran cara de un benefactor de un gran rey poderoso y le ofrece con su máscara de rey poderoso y le ofrece así como se le ofrece a Cristo como le ofrece en el desierto Lucifer que él le podía dar grandes riquezas podría ser los rey de este mundo hacer de su nombre muy conocido entonces esta es la segunda tentación del camino del héroe que está representada por el mundo del padre entonces que es el ego por ejemplo el poder entonces mucha gente está atrapada en el mundo de la madre que es lo afectivo lo sexual estas comodidades no se pueden salir de esa seguridad y otros están muy adaptados al mundo del padre a los roles sociales al dinero al poder al ego y entonces cuando Mara le ofrece esto y Buda rechaza le dice que no necesita nada de esos ofrecimientos no, él no necesita poder, reconocimiento y riquezas ya lo tiene todo entonces como decía Víctor Frankel en el fondo uno solo tiene su existencia desnuda ¿cierto? entonces ¿para qué quieres más? entonces es un hombre que está sólidamente centrado en su conciencia espiritual Buda Siddhartha entonces no necesita más ¿qué haría en esa época con riquezas? ¿para qué más riquezas? él ya tuvo riquezas él está buscando algo más que no es material entonces cuando Siddhartha rechaza a Mara entonces Mara se muestra con su rostro más terrible con su rostro demoníaco y le manda una serie de demonios bestias que lo atacan sin embargo Buda Siddhartha se mantiene meditando ecuánime y no se asusta no se intimida ante los ataques y cada flecha que caía cada ataque se transformaba en pétalos de flores ¿no? dice entonces cuando por fin hubo resistido todos los ataques ahí se produce la iluminación de Siddhartha y se vuelve el Buda ¿no? el iluminado y entonces él le dice a Mara que él ha descubierto ya quien es el arquitecto de este mundo de ilusión ¿no? y que ya no lo va a dejar entrar más en su casa que ha descubierto que él es el que crea todas las ilusiones y que ya no lo permite entrar entonces por ejemplo este mito que también es una figura heroica que inspira a mucha gente el mito del desarrollo espiritual de la iluminación nos habla de un proceso más interior ¿cierto? al igual que el mito de Hércules entonces existen modelos heroicos que tienen que ver más con lo social un héroe hacia afuera y existen modelos heroicos que tienen que ver más con lo espiritual ¿no? el desarrollo de la interioridad Jung también habló de eso ¿no? importante que hay dos psicologías la psicología de lo extrovertido o la adaptación a la vida a la sociedad y hay una psicología más de la individuación ¿no? el conocimiento del mundo interior del desarrollo espiritual dice Steve hay mucha gente que está entrando los arcanos mayores del tarot tienen relación con el mito del héroe en realidad los arcanos mayores tienen que ver con el proceso de individuación ¿cierto? puede haber muchos aspectos del héroe implícitos ahí como por ejemplo el loco la carta del loco que está capaz del héroe de salir del mundo ordinario de la que estamos hablando y también por ejemplo el mago el segundo que tiene que ver con esta capacidad de transformación interior la muerte que es el sacrificio el dejar atrás aspectos de uno mismo o sea uno tiene que morir por ejemplo para que nazca lo nuevo ¿no? por ejemplo para que nazca el héroe tiene que morir el niño entonces uno no puede ser avanzar salir del mundo conocido los padres por ejemplo uno emprende ¿no? sale más allá de la casa de los padres a ser por ejemplo a vivir solo o a compartir una habitación con amigos a tener esa experiencia de cómo es independizarse o va a otra ciudad o comienza una relación de pareja empieza a convivir con la pareja entonces esos son aspectos que hablan de esta capacidad ¿no? de salir de este mundo ordinario de este mundo conocido y ante esta llamada a la aventura también hay gente que rehusa la llamada dice Campbell ¿no? entonces hay gente que no quiere no quiere entonces por ejemplo cuando cuando Gandalf invita a Bilbo ¿no? salir de la comarca de los hobbits entonces como que Bilbo la piensa ¿no? dice ¿para qué voy a salir? ¿a qué estoy bien? fumo mi pipa de tabaco ¿no? entonces tomo mi cerveza entonces ¿para qué salir de acá? y entonces y Gandalf le dice puede ser siempre y toda tu vida un hobbit más en la comarca o puede ser el primer hobbit que exploró el mundo entonces eso hace una gran diferencia ¿no? entonces nadie logra nada grande en la vida sin tomar riesgos o sea nadie puede ser uno mismo sin esfuerzo sin sacrificio pero lo que está en juego acá es la realización personal la propia identidad la realización el desarrollo la individuación entonces mucha gente queda atrapada ¿no? en este mundo de la madre o en este mundo social ¿no? del padre en los deberías los mandatos y nunca logra realmente a desarrollar su potencialidad su capacidad por ejemplo a veces vemos también que hay experiencias traumáticas que generan miedo ¿no? hacen que las personas no desarrollen sus potenciales por ejemplo haber tenido alguna experiencia traumática en la infancia como es el caso de Simba ¿no? de Rey León entonces Simba ante la muerte de Mufasa de su padre él se siente responsable y decide por ejemplo refugiarse en este mundo del Hakuna Matata ¿no? con Timón y Pumba donde no asume compromisos donde evade la responsabilidad donde trata de olvidar su trauma la muerte de su padre y vivir sin preocupaciones ¿no? dice sin preocuparse ¿no? entonces sin embargo existe dentro de nosotros algo que nos hace cuestionarnos ¿no? ¿cuál es nuestro sentido en la vida? ¿para qué estamos acá? y entonces el mito del héroe es en última instancia el mito de la individuación de la búsqueda de un sentido personal ¿quiénes somos? ¿a dónde vamos? ¿para qué estamos acá? y si bien es cierto hay muchos mitos del héroe a lo largo de todas las culturas ya sea en la mitología antigua y clásica o en la en el mito creativo como decía Campbell los nuevos mitos lo más importante es preguntarnos ¿cuál es nuestro mito personal? ¿cierto? entonces ¿cuál es el mito en el que estoy hoy? ¿cuál es mi función? entonces Campbell es muy importante porque es un referente muy claro de esta búsqueda ¿no? de este camino va a hablar por ejemplo al inicio cuando él habla del monomito que en todo el mundo habitado y en todos los tiempos y en todas las circunstancias han florecido los mitos del hombre han sido inspiración viva de todo lo que haya podido surgir de actividades del cuerpo y la mente humanos no sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas las religiones las filosofías las artes las formas sociales del hombre primitivo históricas los primeros descubrimientos científicos y tecnológicos las propias visiones que atormentan el sueño emanan del fundamental anillo mágico del mito lo asombroso es que la eficacia característica que conmueve e inspira los centros creadores profundos reside en el más sencillo cuento infantil como el saber del océano está contenido en una gota y todo el misterio de la vida en el huevo de una pulga porque los símbolos de la mitología no son fabricados no pueden encargarse inventarse o suprimirse permanentemente son productos espontáneos de la psique y cada uno lleva dentro de sí mismo intacta la fuerza ferminal de esa fuente la idea de Campbell así como la de Jung es que los mitos son la expresión de lo inconsciente o sea una fuerza creadora de imágenes de símbolos arquetípicos que están al servicio de la humanidad podemos apoyarnos en los mitos para tener una comprensión de nosotros mismos en eso se basa gran parte la propuesta de Campbell y de Jung espero que esto les haya servido la próxima semana vamos a entrar con más rigurosidad a describir algunas partes del libro sobre todo la parte de la partida y las primeras etapas del viaje de leer muchas gracias los invitamos a ver a las 8 a Jung va a hablar de Gilman recordarles que estamos haciendo lives el día jueves también vamos a tener un live sobre el libro rojo a las 6 y a las 8 vamos a tener un live sobre cuentos de hadas el día viernes vamos a hablar de a las 6 de Murray Stein del libro los mapas del alma y a las 8 vamos a hablar de sueños y el día sábado vamos a tener entrevistas vamos a empezar a hacer entrevistas a las 2 de la tarde entrevistamos al doctor Javier Castillo Colomer que es un importante analista español y también en la noche vamos a tener otra entrevista a las 7 a las 7 de la noche y también hacemos un live en la tarde el sábado con David Sucre que es un psicólogo y analista también venezolano que va a hablar de la obra de Rafael López Pedraza entonces estamos haciendo muchas actividades gratuitas con la idea de empezar a difundir algunos conceptos de la obra de Jung los invitamos a seguir nuestra página no se pierdan las entrevistas que vamos a hacer el día sábado con especialistas muy importantes el día sábado a las 2 tenemos a Javier Castillo Colomer y a las 7 a Javier Charme que es también el representante del movimiento de Grof en Latinoamérica asistente de Grof que va a hablar de la importancia de las crisis el poder transformador de las crisis muchas gracias por su tiempo y nos vemos entonces en breve que va a hablar de la importancia de la importancia